Ven, sí, y todos harán que ven, sí, así como Jesús venció, soy el deber de victoria. Quiero contar mi historia. Yo soy hijo de pastor, nací en la iglesia, creado en un ambiente de bendición, de familia, de cosas muy buenas. Me recuerdo de mi niñez, mucha alegría, mucha presencia de Dios. Y uno va creciendo y aprendiendo del mundo y el error que cometí fue dejar que las pasiones del mundo pudieran entrar en mi corazón. Amigos, personas que se acercaban decían, hey, vamos a esta fiesta, vamos a hacer eso. Empezó chiquito, cosas chiquitas. Y cuando empecé a ir a las fiestas y a estar con personas que no tenían que estar, cuando yo entraba en la iglesia, yo ya no sentía que era, que no era más puro, no era más sincero, no era más como un niño sencillo, sino que había, una maldad había entrado en mi corazón. Fue a los 23 años que yo salí de la presencia del Señor completamente y me fui al mundo. Me dolió mucho, dolió mucho a mi familia, casi me costó la vida, perdido en prostitución, en drogas, borracho. Pero en esa locura del mundo, el mundo es así, él empieza a seducir, parece que no es nada, pero después nos gana el corazón. Y yo estaba haciendo las cuentas esa semana, yo estaría cumpliendo 21 años de cárcel y me faltarían más nueve. ¿Te imaginas? Ahora en ese tiempo yo salía cumpliendo 21 años de cárcel, me faltarían nueve por tráfico de drogas. Pero el Señor me, quiero contar cómo pasó. Yo estaba un día en una fiesta con unos amigos y yo usé tanta droga que ya no podía más reconocer a las personas. Estaba alcoholizado, mucha droga, ya no reconocía más a las personas. Y pedí a un amigo que me acompañara hasta la habitación del hotel. Entonces nos fuimos a la habitación del hotel. En ese momento de locura, yo escucho una voz así, audible, como tú estás escuchando mi voz. Deciendo, Tales, te voy a llevar para el infierno. Y eso me, como yo soy pastor creado en la iglesia, yo no sabe. Yo abrí mis ojos así, ¿qué? Y cuando yo miro, era mi amigo que estaba conmigo en la habitación. Pero tenía una cara transformada, una voz horrible. Y yo le dije así, no, yo no voy al infierno. Tenía miedo. Y él dice, usted va para el infierno. Yo te voy a llevar. Porque de toda esa gente que está aquí, tú eres el peor de todos. Eso me arriesgó la piel así, como que el de gallina. Y yo digo, ¿qué es eso? Y él me dijo, es con esa voz. Usted sabe lo que es correcto y sabe lo que es incorrecto. Y a ti te gusta el pecado. Y yo no tenía lo que hacer, no tenía lo que hablar. Porque esa era mi vida y era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero en ese entonces, en ese momento, me vino así un dolor en el corazón. Y en pocos segundos, escuchando, mientras escuchaba la voz del enemigo. Que estaba hablando en la boca de mi amigo, conmigo. Yo me recordé de las palabras de mi papá, salvación. Y de la palabra que mi papá decía, si usted acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Él puede cambiar su historia. Y en el medio de ese momento, yo dije, ok, yo no quiero ir para el infierno. Yo no quiero vivir una vida de condenación eterna. Pero es más fuerte que yo. El pecado me atrapó. Y me recordé de mi papá. Y fue ahí en ese momento, delante del enemigo. Que levanté mis manos y dice, no voy al infierno. Porque Dios tiene una obra en mi vida. Benditas palabras. Cuando yo hablé de eso, el enemigo se fue de mi amigo. Él dice, ¿por qué tú estás gritando? Yo digo, no, ¿por qué tú estás diciendo que yo voy al infierno? Y él me dijo, no, yo no estoy diciendo eso. Él ni sabía lo que estaba pasando. Y después de esa oración, mi vida nunca más fue igual. Jesucristo entró en mi corazón. Cambió mi historia. Yo salí de la vida de basura para servirle al Señor. Y ahora por la misericordia de Dios soy pastor. Y cantando para Dios. Ayudando a la gente a salir de esa vida que yo vivía antes. Wow. Qué cambio tremendo y sobrenatural. Quiero decirte, no desista. Dios puede cambiar su historia. No hay límites para lo que Dios puede hacer en su vida. No hay límites para lo que Dios puede hacer en su vida. Yo sé que habrá un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por él, falle de sombra y de muerte. Yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de luchas y dificultades. El adversario oportunista. Vení a decirme que no puedo más. No hay un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar El milagro que Dios va a ser en ese desierto Vencí y todos sabrán que vencí Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Yo sé que habrá un buen futuro Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada Porque el Señor es mi pastor Y aunque yo camine por Él Vaya de sombra y de muerte Ya no temeré, ya no temeré Un desierto lugar de luchas y dificultades El adversario oportunista Y ni a decirme que no puedo más Estoy bajo una promesa Habrá un buen futuro Yo sé que mis penas andan puede ser frustrada Yo sé que viviré para testificar Y el milagro que Dios va a ser en ese desierto Vencí y todos sabrán que vencí Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Vencí y todos sabrán que vencí Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Y el milagro que Dios va a ser en ese desierto Vencí y todos sabrán que vencí Y el milagro que Dios va a ser en ese desierto Vencí y todos sabrán que vencí Así como Jesús venció, soy heredero de victoria Y el milagro que Dios va a ser en ese desierto Quiero orar por ti Señor Dios Todopoderoso Aquí estamos en su presencia Cuántas personas Señor desde el otro lado Necesitan tener un encuentro contigo Esa es la hora, ese es el lugar Ese es el momento que el Señor preparó Para que la bendición y el favor del Señor Llegue a cada uno que está escuchando esa oración En el nombre de Jesús Llena al Señor de su Espíritu Santo Saca al Señor de la vida de tinieblas Transporta Señor cada uno de ellos Para el reino de su amor Que las familias sean bendecidas Que el Señor envíe una nueva historia Escrita con los dedos del Señor Para que todos ven, vean, sepan y reconozcan Que la mano del Señor hizo todas esas cosas Hace Señor milagros en la vida de cada hermano Que haga salvación, bendición, prosperidad y vida En el nombre de Jesús Sea lleno del Espíritu Santo Amén